Me llamaron de Colombia, yo lo hago desde un rato Me dijo un truque mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos Aaaaah, aparatos Para eso no te puse dinero a que tú no eres grato Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato Tú no mueves la tuta, pesa, te voy un retrato La caja es la de Pecon, Pecon Rompiendo el escenario como la de Manuigo Si tienes 30, que tengo lo que tengo para todo Me llamaron de Colombia, yo lo hago desde un rato Me dijo un truque mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia, yo lo hago desde un rato Me dijo un truque mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Parale, parale ya Ando muy chapeado. Ando muy rojizo. ¿Por qué las personas se ponen así rojizas? Por la temperatura del cuerpo. Por la temperatura del cuerpo. Por la temperatura del cuerpo. O sea, ¿qué significa? Que ando caliente. Anda bien arreglado. ¿Cómo ando de melatonina? Doña Jime. ¿Cómo están? Bien. Pues yo no. Yo no estoy tan bien. ¿Por qué, Chavis? Estoy en un cuarto de... Después de lo que acabo de ver en el mundial, ¿cómo no voy a estar así, sentido, enfadado? Ludivina Lugo lo dijo aquí, hombre.